El Consejo Municipal de Sonzón le aprobó un empréstito al alcalde municipal. La suma autorizada fue de 2.000 millones de pesos y no de 4.000 millones como lo solicitó inicialmente el mandatario local. Con el fin de que el Consejo Municipal aprobara un préstamo de 4.000 millones de pesos, el alcalde Obed Zuluaga convocó a sesiones extraordinarias a los jabildantes, los cuales aprobaron el proyecto con la modificación de que fuera la mitad del saldo solicitado por el mandatario. Hoy culminamos las sesiones extraordinarias a las cuales el alcalde invitó bajo el decreto 070. Él invitó expresamente para un empréstito de 4.000 millones de pesos, que ya se le dio un gran debate acerca de su objetivo, que es pavimentar unas vías en el municipio de Sonzón. Pues es triste ver como en este momento el proyecto fracasa. Yo lamento, lamento enormemente esta decisión del Consejo, de decir, no, haga 2.000 millones de pesos no más, cuando pudimos haber hecho 9.400 millones de pesos en pavimento y cuando nos pudieron haber regalado 4.000 millones de pesos para pavimentar las vías. Yo quedo muy triste con estas decisiones, me deja muy triste. Por su parte, los concejales que aprobaron el empréstito por los 2.000 millones de pesos y no por el proyecto inicial, justifican su decisión en evitar sobreendeudar el municipio de Sonzón. Teniendo en cuenta que la comunidad también ha tenido buen pago de impuestos y el municipio anda con unos buenos dividendos. El secretario de Hacienda nos manifestaba esta semana en la exposición de que por recursos propios aproximadamente entran 15.000 millones de pesos. Hemos tomado también esta decisión. Yo soy de la Comisión de Presupuesto y hemos tomado la decisión de 2.000 millones de pesos porque también tenemos que ser responsables con el endobamiento del municipio. Estamos en 3.600 millones de pesos de deuda y con este empréstito y con los 1.000 millones de pesos que se aprobaron también para la compra del predio arriba de cafeteros para el centro de acopio serían 5.000 millones de pesos. Quedaríamos terminando el 2019 con una deuda aproximadamente de 6.350 millones de pesos. Quiere decir que estamos prácticamente doblando la deuda. Y eso sin tener en cuenta que falta un año y medio y si resultan nuevos proyectos y él manda nuevos créditos entonces entraría a incrementar más la deuda. Para el alcalde la aprobación de los 2.000 millones y no de los 4.000 como él lo propuso es una pérdida para Sonzón. Por el contrario, para los concejales que aprobaron el proyecto es una ganancia sustancial. Los 2.000 millones de pesos aprobados vamos a ver qué pasa. Yo no sé si el acuerdo es ilegal, no sé, habrá que mirar eso. Pero no es lo mismo invertir 2.000 millones de pesos a invertir 9.400 millones de pesos este año en pavimento. El solo dato es que haga esta cifra. No, invierta 2.000 millones a decir no, ¿por qué no aprovechamos 9.400 millones de pesos para pavimentación? Y eso no lo hago yo aquí, lo hacen todos los alcaldes de avanzada. Vaya Río Negro, vaya al Retiro. Claro que son municipios ricos, La Ceja, van todos esos municipios. O sea, hay avanzada porque hay progreso. Por eso hay progreso y por eso estamos. Yo no le puedo entregar el municipio aquí a Cinco Ricos. No, con el plan de reposición de alcantarillado vamos. Lo que me preocupa son las calles. Entonces, yo con qué pavimento. Entonces, abrimos esas calles y les dejo las vías destapadas a la gente. Aprobar 80 calles. Entonces, nosotros desde la Comisión de Presupuestos empezamos a hacer un análisis y un estudio a este proyecto y vimos la viabilidad de los 2.000 millones de pesos que da capacidad de endeudamiento y con esos 2.000 millones de pesos y que la apuesta de la Gobernación de Antioquia, si eso es cierto, los otros 2.000 millones de pesos puede pavimentar tranquilamente 40 calles. Yo creo que 40 cuadras que se pavimenten en este momento en el municipio con los 2.000 millones de pesos es mucho.